Por favor, tanto el equipo rojo y el equipo verde, ya con sus combatientes. Solo los combatientes, los oficiales, vengan para acá. Los que se van a enfrentar la próxima semana en esta revancha, por favor. Solo los que se van a enfrentar en la revancha. Tenemos entonces en el equipo verde, son cinco los combatientes. Liderados por su capitán Mario Hart, está Alejandra Begorria, Diana, Ernesto e Israel. En el equipo rojo, liderados por Jenko del Río, tenemos a Paloma Fiusa, Mario Dribarren, Cueck y La China. Toda la próxima semana se enfrentan y el día viernes, por fin, dejarán en claro quién es mejor, el equipo rojo o el equipo verde. Comentarios finales de los capitanes, estoy chicia, el día lunes, Mario Hart. Recta final, queda una sola semana. Dime, un mensaje final para toda la gente que estaba viendo del equipo verde y para tus compañeros también. Estamos muy tranquilos y con muchas ganas de ganar esta revancha. ¿Fortalezas y debilidades del equipo verde? Fortaleza todo mi equipo. ¿Debilidades? No le veo. Muy bien, vamos a ver entonces qué tiene que decir el capitán del equipo rojo. Ya mis competidores ya están advertidos, ya saben lo que tienen que hacer ahora. Vamos para adelante y nada, vamos rojo, a pesar que soy muy buen como capitán, yo les voy a dar toda la motivación para poder ganar esta revancha. Muy bien, Mario, muy bonito, quería conversar contigo, Mario. Hace un momento escuchamos al capitán del equipo rojo hablando acerca de... El equipo rojo no estaba motivado, que tal vez no querían competir. El tema del cansancio, hoy por hoy. ¿Sigue siendo un problema con el equipo rojo o digamos que ya siendo la semana final no hay tiempo para mirar atrás? No, ya siendo la semana final no hay tiempo para mirar atrás, de verdad. La verdad que se nota que estamos muy agotados. Venimos grabando constantemente desde muy temprano. A mí el cuerpo personalmente ya no me da. Me quedo dormido en los cortes comerciales. Pero es una última semana, es un último empujoncito, así que hay que ponerle ganas, hay que ponerle fuerza y de ahí a descansar. Muy bien. Palabras del equipo rojo. Ale, ¿qué va a pasar contigo y esa lesión? ¿Qué es lo que te ha dicho el médico? El amarro, yo no voy a dejar de estar en la revancha. Sea lo que sea, sin una pierna la cargo, pero yo llevo a la revancha de mi equipo verde porque quiero demostrar que el verde es el mejor. Muy bien. Palabras entonces de personas que son muy importantes en ambos equipos. Dime, Yenco. Yo a Mel Arren lo estimo mucho, lo quiero mucho. Él sabe todo lo que hemos hablado desde que yo soy capitán. Yo sé, Mario Rivarren, que eres el mejor competidor de combate y va a seguir siendo así. Krek es nuevo acá y ha demostrado en realidad merecerse estar acá en combate. También tengo mucha fe a Greg. La China, ni hablar, ha demostrado también que quiere estar acá. Paloma es una excelente competidora. Y yo sé que vamos a ganar y vamos a dar lo mejor de nosotros. Y también que el público se pueda divertir y pueda pasarla bien acá en combate con una buena revancha. Muy bien. Oye, en realidad yo les digo una cosa. El nivel en la China ha percibido muchísimo. Krek se ha vuelto un muy buen competidor. Paloma, ni qué decirlo. Y Mario, bueno, ustedes ya lo conocen. Mario Hart, ¿algo que decirle a tus compañeros? No, ellos saben perfectamente lo que vale. No se lo tengo que recordar ni recalcar. Y ya veremos lo que va a pasar en la próxima semana. Las competencias son las que mandarán y vamos a ver qué pasa. Perfecto, muy bien. Estos son los dos equipos, señores. No se lo pueden perder. A partir del día lunes, a las seis de la tarde comienza la recta final de la gran revancha. ¿Quién? ¿Cómo va a ser? Hasta el día lunes. Mañana a partir de las ocho de la noche. No se pierdan fábrica de sueños. Lo veo de todas maneras. Saludos a los familia guiados de Italia. Vídeo Freddy. Ahí está Aloncito Rocío Blumasio. Saludos para todos ellos. Muy bien. Le voy para la casa, mamita. Saludos para todos ellos.